¡Ja ja ja! Entre los tres podemos poner el p... ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Tenés un cigarreto que se da risa! ¡No, pues se me quede! ¡No es malo! ¡Ja ja ja ja! ¡No quiero que le levanto pasos en la paja! ¡Tenés un pobre! ¡Tenés un pobre! ¡Yo! ¡Soy por su madre! ¡Pagaría! ¡Pagaría cuando no lo pudiera coser! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mis mambo! ¡Jooo! ¡Jadrilla! ¡Caja! ¡Jajaja! ¡Débe ser un pu... ¡Débe ser un pu... ¡Jajaja! ¡Cinco tuvo! ¡Jajaja! ¡Pu... 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 ¡Pu...